El 2020 llegó y así fue como varios de nuestros talentos del país recibieron el Año Nuevo. Las playas ecuatorianas fueron una de las más visitadas en estas fiestas. Chela Pincai, Eduardo Andrade, Ebenen Aula, entre otros, la pasaron entre Salinas y Villamil Playa. Sofía Caiche viajó junto a su pequeña Renata y su mamá, de vacaciones a Miami, y se encontró con Mercedes Pacheco y terminó recibiendo el 2020 en Orlando. Y así mismo, Adriana Sánchez, quien vive con su familia en Estados Unidos, recibió el 2020 con mucho amor, pero esta vez sin compañía de su madre. Denise Angulo junto a su familia, la recién casada Janá. Y Don Day celebraron este año en sus casas en Guayaquil. Partido de la mañana, Aura. Así también es la vida. Tal parece que en el caso de Don Day el deseo no se quería ir, estaba durísimo ese deseo para que no se quiera ir. Por ahí están en las redes sociales que Don Day quería quemar Mapasinghe porque su globito este de los deseos no se le da. Pero ¿sabes qué? Yo creo que compartir con la familia es uno de los momentos más importantes que nosotros hemos podido ver a través de nuestras redes sociales con nuestros talentos. Muchos fueron a la playa, Salinas y Villamil fueron las zonas más visitadas. En ese caso tú también estuviste por allá. También, pero más salinas. También estuvo mucha gente en Salinas disfrutando y recibiendo también con la quema de los monigotes. Muy propio nuestro de hacer la quema. También algo muy propio ahorita, meterse a la playa, ya sea el mismo 31 o pasar allá. No, el 31 es por eso que estoy camarón. Pero el 31 por la tarde estuve ahí sacándome toda esa mala energía que uno siempre tiene, que uno siempre le pasan por ahí. Pero la verdad, yo sí la pasé lindo, pero más adelante vamos a estar viendo. Pero en cuanto a los famosos que regia Sofía que se fue. Sofía se fue con su mamita y con su hija a Miami Brasero. Se encontró con Mercedes Pacheco y luego terminaron el año en Orlando, en Disney, junto a su hija y su mamá. Pero también sabes que una de las cosas que yo, lo digo a título personal, como en el caso de Don Day, a mí me gusta pasar siempre en mi barrio. Recibir el año con mi familia y en este caso Don Day pasó en Mapasingue con su familia y amigo. ¿Pero qué hizo? Pero cuente, cuente. También subió este globito que fue el que más se habló en redes sociales, donde lo tiró y casi incendia Mapasingue desde que la gente empezó a molestarlo a través de las redes. Es que parece que ha pedido, ha de haber pedido creo dos millones de dólares, no sé, porque ese globo no se le iba, estaba durísimo de irse. No.